Bueno, pues aquí estamos, Pequi, estamos al lado de la playita, ¿vale? Podemos, tenemos una caña nueva, podemos pescar si quieres, ¿vale Pequi? Mira, como el señor de al lado estamos pescando, a ver que nos sale. No pesco nada, parece que no pican. Mira, los Pokémon que tenemos, tenemos a Luxray que ha evolucionado, ¿vale? Ya no es Luxio, tenemos a Saida, a Caponita, a Grotle, a Gyarados y tenemos a Bronzo, le he puesto a Bronzo. Sí, 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 Gyarados es guay. A ver, vamos a hablar con este señor. Ya hablé con él. ¿Y este qué? Las huellas lo dicen todo, vamos a entrar aquí a ver que nos cuenta, que no me acuerdo si entré ayer. Sí, este entré ayer. Ah, este no nos dice nada. Vamos a... Mira, aquí hay una chica. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué? Quiero... Mirof, sí. Un despertar hemos encontrado. Así que genial, hay un árbol. Vamos a poner una miel en este. Me apetece. A ver, nos vamos a enfrentar a esta chica. ¿Vale? Y vamos a enfrentarnos a que el señor, que hay un objeto ahí. ¿Lo viste el objeto? A ver, modelo Itzel. Saca a Glaméu. Vamos a darle con... Luxray. A ver. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién? Este. Este Raptor no lo tengo con nosotros. Este Rabia no lo tengo con nosotros. Este. ¿Yarados? Sí. Yara. Vamos a darle a Yara. Venga. Es que he jugado un par de días sin ti. El ataque ha disminuido. Vamos a hacerle un triturar. ¿Vale? Yo creo que... ¡Uy! Pues no le mata. Le deja un golpecito de nada. Nos hace golpes. Furia. Que no nos quita mucho, pero nos quita. No he logrado capturar Pokémon... Sin estar contigo, ¿eh? Un mordisco. ¡Tasca! Y ahora crítico. Golpe crítico y todo. A ver. ¿A quién nos saca? La Modero. Yitzel. Luego vamos ahí un poquito. Groth le sube a nivel 32 y Luxray a nivel 31. Drenadoras. Vamos a darle Drenadoras. A ver. Igual quito ya Refugio. Vamos a quitar Refugio. Refugio y aprendió Drenadoras. Hemos ganado 1564 Poké Dólares. Así que... Genialítico. Pequeño. ¡Anda! Evoluciona Grothle. Vamos a tener un Torterra ya. ¡Torterra! Ya lo tenemos evolucionado, ¿viste? Lleva un árbol. ¡Je, je, je! Y unas montañas aquí. Torterra. Planta Tierra. Quiero aprender Terremoto. Por supuesto que te enseño Terremoto. Es uno de los mejores ataques, hijo. A ver. Tiene más ataque físico. Entonces igual... Voy a quitar Megagotar. Que aprendió en su momento Megagotar. Vamos a quitárselo. Vamos por lo físico. Totalmente. Así que nada. Chiquete. Vale. Vamos a romper esta roca. Vamos a enfrentarnos a ese chico. Y cogemos el... Ah, no. No hace falta. Huelpe aéreo. Mira. Es verdad. Tengo un huevo. ¿Quieres que tratemos de abrir el huevo? Sí. A ver. Voy a quitar a Psyduck. Vale. Porque como ya tenemos agua... Ya era dos. Y lleva Bronzor porque tiene hipnosis. Y hace dormirse a los Pokémon. Y para capturarlos es mejor. Vamos a hablar con este. Ah, no quiere luchar. A ver. Por aquí no hay nada. No voy a coger las roditas. Vamos a ver qué Pokémon nos sale aquí. ¿Qué pasa? Wigwool. Ya lo tenemos. Le intentamos capturar. Voy a sacar a Bronzor. ¿Vale? Para dormirle. Golpearle un poquito. Es nivel 20 aparte. Así que estamos muy subidos del nivel para esto. Pero es que el huevo se abre caminando. ¿Vale? De repente dije... ¡Uy! Se está abriendo. Hidroculso. No me confundas. ¿Qué potencia tiene esto? ¿Qué potencia tiene esto? 80, 90. Igual. Vamos a hacerle una hipnosis primero. ¿Quieres lanzarla a Pokémon? Sí. Sí, nos ha confundido. A ver si le podemos hacer el hipnosis. ¿Fatura? Espera, espera. Que todavía no. A ver. Hipnosis. Vamos a intentar hacerlo. Supersónico. Ya estamos confundidos. Hipnosis. Ha evitado el ataque. Cago en la mar. Vamos a ver. Otra hipnosis. A ver si se duerme. Hipnosis. Vale. Se duerme. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Una, dos. ¿Estás atento? Y tres. Lánzalo. He lanzado una ultra bola. Por eso es negro y amarillo. ¡Capturado! Joder, contigo los capturo. Ayer estuve con un Murkrow. El otro día estuve con un Ghastly intentándolo. Nada. Solo contigo los capturo. Registrado en la Pokédex. Lo quito. Y ya está. Wingull, nada. Lo mandamos al ordenador. Que no nos interesa. Y ya tenemos un volador agua. Que es Gyarados. A ver qué nos dice este señal. Al caminar por la playa se dejan huellas en la arena. A los Pokémon les gusta dejar huellas tanto como a los humanos. El camino de Ciudad Rocabelo ha sido muy largo. Estoy agotada. A ver qué nos encontramos por aquí. Ciudad Pradera. Ya estamos en una nueva ciudad. Mira, a ver este gimnasio. Qué desesperación, ¿eh? ¿Quién eres tú? Va, pero si solo tienes tres míseras medallas. Un mocoso como tú, un Sinkton, pondrá en el camino del Equipo Galaxia. A ver, el paquete. ¿Dónde debería accionarlo? Tardo o temprano mostraremos al mundo de lo que es capaz el Equipo Galaxia. Bueno, vale. Algunos entrenadores evitan que sus Pokémon evolucionen a propósito. La intención es que suban de nivel y aprendan ciertos movimientos. Lo sé. Mira, ahí hay un objeto. A ver si llegamos a ese precio. Vamos a curar primero. ¿Vale? Plansen por completo. Claro que sí. Dame unos segundos. Yo te doy todos los que quieras, Enfermera Joy. Jejeje. Ha recobrado toda su energía. Vamos a ver si hay gimnasio, ¿vale? Que no sé si en Ciudad Pradera hay gimnasio, ¿vale? Vamos primero a por el objeto que vimos por aquí. ¿Dónde era? No, por aquí no se llega. Ah, vale. No podemos ir porque hay que hacer surf y todavía no hemos aprendido surf. Me parece a mí. Sí. Vamos a ir entonces al gimnasio. Hace tiempo que no me encuentro con León, ¿eh? A ver. Tipo Agua. Este es de tipo Agua. ¿Vale? Entonces... Voy a ver en qué nivel están. Tenemos a Torcerra de tipo Planta y tenemos a Luxray, que nos vienen muy bien. Ponita, aquí nos sobra. ¿Vale? Espera un momento. Vamos a ver. Ponita, aquí nos sobra porque el tipo Fuego es débil. He conseguido otro huevo de Manafi, de un Pokémon que ya sé que me sale. Vamos a poner a Esterabia, que nos puede dar un poco de soporte. Y... Vamos a meter a este. A Psyduck. Luego, pues bueno. Bronzor ni tan mal. Machop no... Depende del que tenga, claro. Vamos así. Vamos así. Vamos a ver qué nivel tienen los súbditos. Porque igual tenemos que... Trabajar un poquito. A ver. ¿Por dónde podemos ir? ¿Por dónde podemos ir? Por ahí no se puede. Vale. Tenemos que bajar las escaleras. A ver. Quiero enfrentarme con todos. Tenemos que ir por aquí. Vamos a enfrentarnos contra este. Este gimnasio no es solo para aprender el cuerpo. Para entrenar el cuerpo. También entreno espíritu y a mi Pokémon. A ver. Este niño que nos saca. Playero Mariano. Mariano, Mariano. Un Wizzle. Wizzle, Wizzle, Wizzle. ¿Qué nivel? Sí, creo que lo tenemos, ¿verdad? A ver. Nivel 26. Sí, pero no nos interesa. Le matamos. Le hemos debilitado. Luxray, claro. Con chispa, pues... El eléctrico es superior al... Es eficaz al agua, ¿vale? Vamos a accionar este botón. A ver. Si voy por aquí. No tengo nada. Vamos a ver. Puedo ir andando por aquí, pero... Tengo este hueco. A ver. Y con esto... Subo aquí, pero... Quiero enfrentarme con todos. Entonces... Vamos a subir por aquí. Vamos a enfrentarnos con todos. Luego vamos a... Currar. Vale. Y ya está. No... No tiene más. Barbo. ¿Este no lo conoces? Barbo. Creo que este no tiene... Tiro de Barbo no tiene evolución. Ay, 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 ay. Que no le... No le hace efecto. No le hace efecto nuestro ataque. Tenemos mordisco. Y con este también... Pues... Vamos a hacerle mordisco. A ver. Un mordisquito. Con el espíritu sí que le hace efecto. Perfecto. Hidropulso. A ver. Está en el 26. Eso me hace pensar que está... Nivel 30. El líder del gimnasio. Claro. No lo puedo saber. Tenía un objeto... O una habilidad... Que hacía que no le hiciese daño... Los ataques súper eficaces. Lo han puesto complicado. A ver. Vamos a acionar este. Aciono a este. Y... Y le doy a este. Nos enfrentamos a este señor. A ver que nos saca... A ver que nos saca... Nos sacamos a Esterabia. Mira. Mato a este y el siguiente le hago con Esterabia. ¿Vale? Súper eficaz. Así que debilitado. Y vamos a sacar a Esterabia. Va a sacar otro Wimbool. Cambiamos a Esterabia. ¿Y qué quieres hacerle? Alada cero. Golpe aéreo. Golpe. Vale. Le hacemos un golpe aéreo a nuestro querido Wimbool. Golpe aéreo. Y le matamos de una. Es que Esterabia nos ha salido bueno. Nos ha salido bueno Esterabia. Vale. Le hemos vencido. Por eso quería sacar Esterabia. Claro. Por eso quería sacar Esterabia. Vamos. Por aquí. Por aquí. Nos queda esta niña. Y creo que otros dos más. ¿Vale? La Yera Cleo. Que nos saca una zurri. Creo que este turno no lo conoces. Es muy mono. ¿A que sí? Azuri. ¿Qué onda? Sí. Pero este creo que sale por huevo. Creo que este no lo puedes capturar. Creo que sale por huevo. Es decir. Tienes que dejar a dos en la guardería. Y sale un huevo. Y sale este. Maril que es la evolución. Tendrías que dejar dos Maril. Para que saliese. Ahí está. Vamos a enfrentarnos a este. A ver este pescador. Un Goldin. 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 Tiene un cuerno. ¿Viste? Tiene un cuerno en la cabecita. Le matamos de una. ¿Quieres que saca otro Pokémon? ¿Qué pasa? Ayarados. Vale. Barbos. Cambiamos. Ayarados. Y le hacemos triturar. ¡Num! 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 A ver. Vamos bastante bien en verdad. No sé si irá a curar. Yo creo que sí. Vamos a ir a curar. Por el que dirán. Por si acaso. Vale. Subimos ahí un poquito de experiencia. Va a sacar a guiados. ¿Cambiamos y ponemos a torterra? ¿Qué te parece? Sí. ¡Torterra! ¿Querías que otra vez diar a dos? Sí. Vale. Pues diar a dos contra diar a dos. La gun triturara a este diar a dos que se va a quedar. ¡Puuh! 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 Nos ha hecho... Bueno. Nos ha intimidado. Nos ha bajado el ataque. Eso no mola. No le matamos de una. De tres. Le vamos a matar de tres. Pero le bajamos la defensa. Entonces igual puede ser de dos. No creo. Torbellino. No nos va a hacer mucho. No es muy eficaz. Pero estamos dentro de un torbellino. Y ahí sí que ya nos quita más. A ver. Y le bajamos otra vez la defensa. Va a ser de tres. Va a ser de tres. Al final. Recuperamos un poquito de vida con el cascabel concha. ¡Cara susto! ¡Ay, qué susto! Se nos baja. Que no sé. Defensa velocidad. Estamos dentro del torbellino. Nos hace daño. Parece que la caricia. Vamos a hacerle un triturar. Y luego matamos. Ahí está. Triturar. Vale. Perfecto. Perfecto. No recuperamos nada. Nada. Un PS. Creo que fue. Conseguimos un poquito de experiencia. Y Tirso ha perdido. El pescador Tirso. Ser el mejor del mundo no me ha servido de nada. Ha ganado 1056 poké dólares. Vamos a bajar a esto. Tengo que venir por aquí. Entiendo que tengo que darle aquí. No. Tengo que venir por aquí. ¿De qué me sirve? Porque si le doy aquí. Ya puedo caminar por acá. Entonces. Tengo que venir por aquí. Le doy a este señor. Otro combate. Y nos queda creo que ese pescador de ahí. No estoy 100% seguro. A ver si ya nos hemos enfrentado. ¿Tú qué crees? Cristóbal te desafía. Marinero Cristóbal no saca un celos. Vamos a hacerle mordisco. Porque no le vamos a hacer dañito. ¿Cuál? ¿El rosa? ¿Nurray? Te quiero que evolucie. ¿Cuál? ¿Yerados? Sí. Pero es ese. Te quiero que evolucie. Pero no evoluciona ya. Es la última evolución. ¿Vale? Es que este también es la última evolución. Era Luxio el anterior. Y ayer me evolucionó a Luxray. Que tú no lo viste. Xaydax sube el nivel 31. Perfecto. ¿Quieres que cambie de Pokémon? Pongo a Torterra. ¿Este? Perfecto. ¿Ese es Torterra? Con las montañitas y el árbol ahí en la espalda. Vamos a hacerle un... Hoja afilada. Perfecto. Perfecto. O sea, debilitado. Y Bronzor sube de nivel. Y no me gusta que Bronzor suba de nivel porque lo tiro para capturar. Y si me están saliendo Pokémon tan bajos de nivel, como me salió Wenguul al 20, pues no nos viene muy bien del todo. Pero bueno. Vale. Activamos esto. Nos enfrentamos a este. Ah, no. Este ya está. Vale. ¿Tú qué dices? ¿Me enfrento al líder del gimnasio ya directamente? ¿O voy a curar? Vamos a curar. Venga. Y luego hacemos el puzzle otra vez y ya está. No tardamos nada en hacer el puzzle, ¿verdad? Con los entrenadores ya vencidos. Curamos un poquito. A ver. Recobra la energía. Perfecto. Vamos a por el líder del gimnasio. De ciudad. Pradera. Tenemos que ir por aquí, por aquí. Lo hacemos rapidito. Bajamos por acá. Tenemos que meternos por aquí. Y otro poquito por aquí. Aquí vamos. Activamos esto. Bajamos. Subimos. Subimos esto. ¿Viste cómo va el agua? Por aquí. Bajamos esto. Ahora nos venimos a este. Cruzamos por completo. ¡Ey! Queda aquí atascado. Este me queda atascado. Vamos a darle aquí. Y ya estamos, ¿vale? Vamos a darle un guardar. Por el que dirán. ¿Vale? Y hemos visto 77 Pokémon. Vamos a enfrentarnos a este... A este... Venga, hola, Mar. A este señor. Me alegro de que hayas venido. No suelen desafiarme a menudo. Si estás frente al monumental líder de gimnasio de Ciudad Pradera, Mananti el Destructor. Mis Pokémon se han fortalecido en aguas bravas. Saldrán a flote. Caiga lo que les caiga. Y te hundirán en el cieno. La victoria será nuestra. Zangemos la cuestión de una vez. Maranti. Vamos a ver qué nos saca Maranti. Un G. A dos de primeras, ¿eh? A ver. Vamos, Luzberg. Nos intimidamos ambos. Le bajamos el ataque. Y él a nosotros. Pero yo creo que... Nivel 27. Vamos a hacer una chispa. Y le matamos de una. Vale, perfecto. Súper eficaz. El enemigo se ha debilitado. A ver qué nos saca. Nivel 32 Luz Rey. Y Staravia también. Nivel 32. Igual le gusta una. Pero creo que es al 36 Staravia. A este Raptor. A ver. El líder del gimnasio, Maranti. Va a sacar a Quagsire. Vamos a sacar a Torterra. ¿Vale? Cambiamos a Torterra. Vuelve. Torterra. Quagsire. Vale. Este no lo habías visto. Estamos por encima de él. Vamos a hacerle un hoja afilada. Está en un nivel muy bajo. Creo, ¿eh? Los del líder rey. ¿Siguiente? Sí. Le mato de una. Casi sube de nivel Torterra y Llerados. Va a sacar a Floatzel. La evolución de Buitzel. ¿Vale? Vamos a seguir luchando con Torterra. A ver qué nivel. Ese movimiento ha sido muy bueno. El líder del gimnasio, Maranti. Pero es que el anterior gimnasio estaba menos. O nivel 30 también. Estamos dos niveles por encima. Sin quererlo, pero estamos por encima. Vale. Polmillo hielo. Que es muy eficaz. Uf. Nos deja muy tocado. Hoja afilada. No le mataremos de una. Sí, le matamos de una. Qué rápido ha sido. Un golpe crítico. Floatzel se ha debilitado. Y creo que no tiene más Pokémon. Subimos de nivel con Torterra y con Llerados. Así que perfecto. Yo creo que el anterior líder del gimnasio también estaba a nivel 30. La verdad. Quiere aprender Aquacola. Teniendo Cascada igual a Aquacola. No lo veo. A ver, vamos a ver. Es 90. Y este es 80. 100. Eh... Los dos son físicos. Tengo más ataques físicos sin duda. A ver. Me puedo quitar Mordisco. Me puedo quitar Mordisco. Venga, le voy a quitar Mordisco, aunque prefiero... No... Vale. Vamos a intentar capturar. Hemos vencido al líder del gimnasio. Nos vamos a llevar nuestra cuarta medallita. ¿Vale? Que me saqué yo una por mi cuenta. Vale. Se acabó. Ya está. Pues nada. Le hemos vencido muy, muy bien. Parece que esta vez he sido yo quien ha perdido... Un pie. Aunque... Lo he pasado en grande combatiendo contra ti. Toma. Te la has ganado. Otra medallita de gimnasio. Medalla Ciénaga. Perfecto, ¿no? Otra medallita de gimnasio. Con esta medalla puedes usar despejar fuera de los combates desde el Pokerreloj. Despejar. Pero no tengo despejar. Aquí tienes un merecido reconocimiento por lo bien que diriges a tu equipo. Ha recibido los sellos de Mananti. Una MT55. Ah, será... Sí. Yo creo que ahora saldrá. Salmuera. Uf. Salmuera es bueno, ¿eh? Causa el doble de daño en los blancos que tienen menos de la mitad de sus PS. Vale, vale, vale. Te ayudará a terminar los combates de forma rápida y eficaz. Vale, pues perfecto. Vamos a ir por aquí. Directamente. No tengo ni treparrocas. Tengo fuerza y no la puedo usar. Sí, pero ya nos hemos enfrentado a él. Pues lo vamos a dejar por aquí. Y hasta el siguiente capítulo. Y hasta el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!